Buenas tardes Juan, un abrazo. Bueno, primero siempre estuve en contacto con el profe Eduardo. Esperemos una pronta mejoría y que pronto pueda estar con nosotros nuevamente. Sin duda alguna veníamos a un partido muy complicado con un rival que también estaba necesitado de puntos. Nosotros hasta el día de hoy fuimos los punteros del torneo y bueno, sabíamos que nos íbamos a esperar un partido bastante duro, bastante complicado. Creo que por ocasiones tuvimos el control del juego, tanto en nuestra construcción del juego como sin pelota y bueno, llegó el primer gol. Después sabíamos de que ellos iban a buscar el partido, nosotros con una línea de 5, 5-3. Después ellos tenían un conductor como Cristian Ramírez, después entró Johan Moreno, estaba también Zulfarán. Entonces sentíamos que iban a tener la posesión, pero nosotros teníamos el control del juego. Y a pesar de eso, de poder estar bien nosotros, bien parados, tuvimos muy buenas ocasiones de gol en el segundo tiempo. Entonces creo que se te va el partido en una jugada aislada, en un centro. Bueno, queda el sabor amargo porque sentimos que se nos fueron dos puntos. Pero nada, estoy orgulloso del equipo. Sé que Eduardo también desde San Cristóbal hizo lo mejor para poder sacar los tres puntos. Y bueno, como dije anteriormente, queda el sabor amargo por lo que hizo el grupo. Lo que me parece y sentimos que jugamos bien. Vinimos aquí a tener el control y bueno, creemos anteriormente que damos 4 o 5 ocasiones de gol clara. Y nada, se nos van dos puntos a pensar en lo que viene. Buenas tardes, profesor. César Jaimes para el agregado. De 5 partidos que ha diputado el Deportivo Táchira, estoy en 4 recibidos gol, cosa que no salió en la temporada anterior. Que ajuste defensivamente va a tener que ser el conjunto aurinegro de cara el resto de la temporada. Y para ti, Andrés, ya son 33 partidos invictos del Deportivo Táchira. ¿Consideras que, por así decirlo, es una presión mayor para el equipo o lo usan como motivación? Sí, gracias. Sí, bueno, una de nuestras fortalezas quizás el año pasado siempre fue el mantener el arco en cero. Sin duda alguna este año, a pesar de que, bueno, siento que no hemos sufrido tanto en defensa. Si, por ejemplo, hoy es un penalti, que capaz no es una guada elaborada, pero bueno, son situaciones que pueden pasar dentro del campo. Siempre se trabaja, siempre se corrige. Esperemos poder nosotros tener esa solidez que tenemos ahora. Creo que tenemos gran solidez, bueno, que tuvimos también durante todo el año pasado. Pero nada, generalmente fue un penalti que a lo mejor puede suceder en un partido, pero estamos trabajando y corrigiendo para mejorar cada día más. Hola, buenas noches a vos y a todos. Con respecto a la pregunta, sí, creo que es una presión, pero es lindo. Es lindo jugar así, es lindo jugar, presentar a este escudo a un equipo como Táchira, que es el más grande. A nosotros nos gusta sentir esa sensación, pero, como te digo, es esa presión linda. Cuando uno entra a la cancha sabe que uno se siente, está en un equipo grande, sabemos que siempre se tiene que demostrar dentro de la cancha, que no es solamente afuera. Y bueno, como el gran esfuerzo que vienen haciendo los chicos del año pasado, nosotros lo estamos haciendo ahora. Y esperemos que siga así y que sea con muchas más victorias ese invicto que empates. Buenas tardes, Raúl Zapata para la ruta del fútbol. Profe, el partido hasta el momento en que le sigue el empate, se estaba dando como usted lo había planificado, se estaba dando lo que usted quería ver en la cancha. Y si le generó que una presión adicional el dirigir en compromiso de hoy en medio de la racha positiva que tiene el Deportivo Táchira, ya que se presentó la ausencia del profesor Eduardo Zaragoza. Muchas gracias y que tengan buenas noches. Yo lo entendí muy bien la segunda pregunta, me la podría repetir. ¿Qué es si le generó a usted en lo personal, alguna presión adicional el ser el encargado del dirigir en compromiso de hoy por la ausencia del profesor Zaragoza? Sí, bueno, buenas tardes. Aquí siempre hay presión. Creo que hasta el utilero tiene presión. Estamos en el equipo más grande del país. Bueno, la presión es única. Me tocó vivir un momento en el cual el profesor Eduardo no pudo viajar con nosotros a Caracas. Entonces, la dinámica del cuerpo técnico cambió. Estuve siempre en contacto con Eduardo desde el miércoles, que no pudo estar con nosotros todos los días. Bueno, en cuanto a la planificación del partido, la estrategia, todo, hasta el último minuto estuvimos ahí en la banca intercambiando ideas. Pero bueno, nosotros, el plan que hicimos era poder conseguir un gol en el primer tiempo. Sabemos que enfrente teníamos un equipo que estaba necesitado de puntos. Un equipo que, bueno, que nosotros marcando el primer tiempo íbamos a tener capas un poquito más despacio. Bueno, hicimos la línea que hace rato comenté, cinco, con dos delanteros, para que pudiéramos aguantar y pudiéramos dar un poco de respiro para poder atacarlos. Y creo que a raíz de eso pudimos tener dos, tres ocasiones en el segundo tiempo. Y bueno, creo que el plan estuvo bien, bueno, hasta el último minuto, que bueno, que nos empatan con los penaltis. Pero creo que agradecerle a los muchachos por el esfuerzo. Iba a ser un partido duro, un clima bastante caluroso. Pero bueno, lo sacamos adelante. Lastimosamente se nos van los dos puntos en el último minuto. Buenas noches, profe Andrés. Pablo Rondón por acá. Además, ayer me preguntaron a cada uno. Al profe preguntarle hoy para valorar el partido de Robles, hoy en su primera oportunidad como titular, y que nada más y nada menos le tocó calzar los zapatos de coa. Y también preguntarle en ese sentido, ¿qué tanto puede haber pesado la ausencia de coa hoy? ¿Cómo puede influir después de volver a tener de cara al clásico? En el caso de Andrés, preguntarte, ¿qué te están pidiendo? Está siendo el referente de área, se te dio el arco a la primera fecha, pero en estos juegos también hemos visto tu aporte desde el punto de vista de permitir a los extremos llegar al área, también a jugadores como Janiel, que hoy definen con espacios. Preguntarte, ¿qué te está pidiendo específicamente el cuerpo técnico como referente de área del equipo? Muy buenas tardes, saludos. Bueno, coa es una pieza fundamental para nosotros, uno de los líderes, uno de los capitanes. Siendo alguna la ausencia de coa, hace falta no solamente el día de hoy o cuando me esté, pero siento que nosotros tenemos un gran grupo en todas las posiciones. Hoy Robles hizo un gran partido con esa técnica, con ese pase largo, con ese entendimiento que tuvo, en este caso, con Leandro, con Ronaldo en el medio campo, con Carlos Sosa cuando se tuvieron que juntar. Y bueno, tuvo un gran despliegue. Después a lo último, bueno, sintió un poco el cansancio y decidimos hacer el cambio que entró Jeffrey, entró Fresco, nos dio frescura, nos dio profundidad. Y bueno, creo que Jeffrey entró muy bien. Buenas noches. Bueno, respecto a mi pregunta, es la que me hiciste. Sí, mi posición natural es 9 de área, pero a mí me gusta salir para conectar con los volantes, con los extremos y generar juego. Sé que tengo la responsabilidad de estar en el área a la hora de que mis compañeros de borde me terminaron la jugada y que vine para hacer gole, es la realidad. Pero no voy a quitar de mi juego el hecho de poder combinar con mis compañeros sabiendo de que la responsabilidad es mía de llegar a finalizar. Buenas noches, profesor Egar. El fran torres de Sonido 88.1, la superdeportiva de San Cristóbal. Pasar la página el próximo fin de semana en el clásico. ¿Qué hay para el clásico, estimado Egar? Sí, buenas tardes. Bueno, capaz pasar la página en este momento como que es un poco difícil sabiendo cómo se dio el partido, cómo lo jugamos, cómo nos empataron. Y bueno, ¿qué haces ahora, Margo? Capaz nos iremos ahorita al hotel a poder juntarnos nuevamente. Y bueno, ya después pensar en el clásico. El clásico es un partido especial, no solamente para los que estamos de este lado adentro, sea jugadores, cuerpo técnico, institucional, sino también para la gente. Capaz cuando sale un calendario, mucha gente lo primero que ve es cuándo se juega el clásico. Entonces nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos. Son partidos únicos que se viven de una manera muy especial. El grupo está muy preparado para eso. Vamos a venir el próximo fin de semana para acá, hacer nuestro partido. Y estoy convencido de que todo va a salir bien. Buenas noches, Rúmer Salazar para el Fútbol. Preguntarle primero sobre la actuación de Leandro Fioravintani. El rendimiento que tuvo a lo largo de la cancha, cómo lo podría destacar. Y también sobre el cambio de Gerson Chacón. ¿Se dio más algo de la tarjeta o quizás guardándolo para el placer? Sí, bueno, Leandro es un jugador fundamental para nosotros. Está desde el año pasado con nosotros. Entiende muy bien la idea. Entiende el concepto del juego de nosotros. Y bueno, lo que hace un gran despliegue siempre es aquel jugador que nos da tanto en defensa como en ataque. Anda en un buen momento y esperemos que siga así, que nos siga aportando, que sigamos aprovechándolo también nosotros para que nos pueda seguir dando muchas alegrías. Y después, bueno, a Gerson fue un cambio también táctico. Y después, bueno, teníamos la tarjeta amarilla. Siempre tratábamos de, del entretiempo, poder evaluar todo. Y bueno, decidimos ese el cambio. Y bueno, como es anteriormente, en el segundo tiempo pudimos, a pesar de que hicimos el 5-3-2, tuvimos ocasiones claras como para poder aumentar el marcador. Y bueno, no se dio. Muchas gracias.